hola hermanos este es un vídeo que no tenía pensado publicar si os dais cuenta ni me ha afeitado ni siquiera sé lo que os voy a decir pero he estado leyendo comenzar comentarios vuestros y muchos mensajes que me llegan por privado fundamentalmente desde dentro de la isla y he sentido como un impulso de compartir con vosotros puro sentimiento pura honestidad hoy no me voy a preocupar de lo que dicen o dejan de decir de mí no voy a preocuparme de las falsedades de las difamaciones no es eso es que tampoco es lo que me preocupa lo que me preocupa es el pueblo con el que me identifico el pueblo que lleva padeciendo una tiranía que está destrozando generaciones y generaciones un pueblo que está haciendo pasar a los hermanos que yo quiero de la patria a la que yo amo con los que yo me identifico malos ratos mal tiempo mucha desgracia estoy sintiendo a mis hermanos oprimidos a mi patria secuestrada yo no puedo entender de verdad no puedo entender que haya lacayos que haya esbirros que haya personas que buscan y aceptan prebendas privilegios de abusadores de opresores de despiadados que hacen daño a tus propios hermanos no me cabe en la cabeza pero ese es el gran peligro además de esta tiranía tan longeva que ha desarrollado una serie de tentáculos que están dentro de la propia esencia del pueblo incluidos de forma muy hábil en las propias esperanzas del pueblo que sufre en silencio las consecuencias de ser cautivo de verdad lo digo con plena humildad hay personas que me insultan que me difaman porque creen que yo no soy honesto en la pelea contra los tiranos y sabéis por qué creen y lo creen realmente lo creen que yo no soy honesto en la pelea contra los tiranos porque los tentáculos de los tiranos que se hacen pasar por anticastristas les están diciendo que yo soy el malo y les creen fijaros que a mí me están insultando y no los odio simplemente me doy cuenta que no hacen una evaluación de por qué les están dejando subir a cambio de qué no están siendo conscientes de que les están diciendo a la oreja cosas a cambio de dejarlos subir muchos dicen oye por qué de ti no habla el noticiero si es que a mí el noticiero no me puede desmentir no os dais cuenta que es una pelea de años donde hemos ido por tribunales de todo el mundo y de todas esas notificaciones que hemos recibido nosotros como parte han recibido copia del régimen como parte contraria cuando yo estoy diciendo que han perdido un total de 210 mil millones 210 mil millones de dólares 210 mil billions of dollars el régimen lo sabe el régimen lo oculta pero lo sabe y el régimen sabe que no puede sobrevivir con 210 mil millones de dólares menos y algunos me dicen pero si no los tienen ya ¿por qué no están colapsados? porque como todavía ¿qué es lo que nos falta? es lo que nos falta para poderlo presentar aquí delante que son los documentos judiciales que acreditan el colapso y por tanto la insolvencia ellos todavía tienen mecanismos de funcionamiento y de financiación pero en el momento en que sea definitivo el colapso definitiva la insolvencia automáticamente son cortados todos los puentes ya no van a recibir financiamiento ya no van a tener ninguna capacidad de movimiento económico ya no van a tener futuro ellos lo saben vamos a ver ahora en el congreso de estos próximos días cómo lo tratan de ocultar o cómo lo dicen pero las noticias ya se van a abalanzar ya no hay otro remedio que que las cosas cambien mirad si yo no he contado mal hasta que termine este mes si hoy es día 13 quedan 17 días en mayo son 31 que sumarán 48 y hasta el 4 de junio que es cuando voy a hacer la transmisión de 6 horas con toda clase de pruebas quedan 52 días en 52 días todas las cartas van a estar encima de la mesa y por qué son 52 días y no mañana porque el día 51 es decir el día anterior al día de la transmisión es el último día del plazo procesal en el que se transmiten a las partes las consecuencias del fallo judicial por el cual se nos va a conceder la administración de la fortuna descubierta congelada e incautada vamos a tener la administración de los 210 billions of dollars de los 210 mil millones y el dinero atrae dinero ya tenemos para sumar a los 210 billions 90 billions más porque ya tenemos una cadena de sociedades y de empresas que quieren negociar con nosotros participando invirtiendo en la reconstrucción de la isla ya vamos a administrar 300 millions of dollars por eso yo en un vídeo anterior dije estoy buscando el respaldo jurídico y lo voy a obtener y os lo voy a demostrar el 4 de junio para ser administrador general de la república porque vamos a administrar esos 300 mil millones de dólares y también dije en un vídeo anterior que podéis ver que en el momento en que tomemos el control vamos a asumir también la presidencia de la asamblea nacional de la república de la asamblea nacional del poder popular ¿por qué? porque tenemos que hacer firmar inmediatamente legislación para en el minuto uno empezar con la reconstrucción y además tenemos que empezar a arrestar cautelarmente a todos los culpables porque tenemos que desarrollar todo un poder judicial hasta constituir tribunales independientes que puedan juzgar con garantía plena pero sin misericordia a los culpables del padecimiento de nuestros hermanos todo esto hay que controlarlo todo esto hay que hacerlo por eso por eso yo os pido es lo único que os pido os pido que acabo de hacer las cuentas hace un momento 17 días para que termine este mes más 31 días en mayo 48 más 4 días en junio hasta la transmisión 52 días para que me dejéis presentar todas las pruebas quién soy yo qué equipo me acompaña qué tenemos logrado contra el régimen qué es lo que hemos logrado quitarles para administrar cuáles son nuestros planes de reconstrucción cuáles son todas las pruebas cuáles son todos los documentos cuáles son todos los testimonios cuáles y quiénes somos todos yo os lo voy a demostrar pero lo que yo no puedo y quiero que me entendáis es entrar en guerritas parciales cada día contra alguien hay que destrozarlo todo al mismo tiempo porque si no estamos haciéndole el juego a la tiranía mirad aquí nadie ha tumbado a la tiranía y os voy a decir una cosa muy dolorosa pero muy real y os la digo porque os la voy a demostrar también el 4 de junio porque se han dado muchas esperanzas a que tumbase a la tiranía a los mismos que ya están siendo controlados por la tiranía en serio pero yo no quiero decir que ellos sean tentáculos racionales de la tiranía si quizá ellos ni lo saben mirad una vez me iba a entrevistar un influencer por una serie de motivos al final no me entrevistó porque yo le di una entrevista a otro influencer y entonces este se enojó y entonces dijo ah pues si le he dado la entrevista a este entonces ya no te entrevisto yo porque para que me digas lo mismo tú me habías prometido que la entrevista me la dabas a mí etcétera total que después no me entrevistó pero hizo su programa y el primer la primera persona que entró en directo en ese programa es otra influencer que tenemos acreditado y que vamos a demostrar el día 4 de junio que ella sí es agente castrista y tengo grabado y os lo voy a poner el 4 de junio la frase que ella dijo dijo hay que tener mucho cuidado con esto porque nosotros tenemos controlados a los cubanos que viven fuera de Cuba y que tienen acceso habitual a internet pero es que la gente dentro de Cuba ya empieza a tener acceso a internet y a estos todavía no los tenemos controlados esta frase dijo una influencer al influencer que no me entrevistó porque me había entrevistado otro influencer que a su vez creó su programa como influencer porque se lo sugirió la misma agente castrista que le dijo al segundo influencer la frase que os voy a mostrar porque la guardo grabada es decir estamos dejando en manos de personas que posiblemente no saben que están siendo utilizadas por agentes castristas pero para tumbar al régimen es necesario que coloquemos a los castristas aquí y a los agentes castristas que no sabéis que son parte del castrismo también descubiertos porque no podemos crear unidad no podemos crear fuerza sumando a los castristas eso no tiene ningún sentido por eso lo que está ocurriendo a día de hoy es milagroso que yo todavía sea seguido dentro de la isla por cientos de miles de cubanos que confían en mí que afortunadamente todavía no han sido contaminados por los tentáculos encubiertos del castrismo como esa agente castrista ya preveía ojo con los cubanos que están despertando a internet y todavía no los tenemos controlados tienen controlados a muchos que siguen a influencer fuera y esos influencers que quizás sean bellísimas personas y grandes patriotas pero no saben que están controlados por tentáculos castristas y creen a los castristas por eso me difaman por eso me llaman farsante por eso me llaman estafador estafador a mí que nunca he pedido nada a nadie aunque dicen que lo he pedido que no monetizo aunque dicen que monetizo que no gano dinero aunque pierdo porque no solamente no gano un duro un centavo sino que además dejo de ganar en ninguna profesión que no ejerzo porque todos mis conocimientos los pongo en esta pelea por la libertad por eso es importantísimo queridísmos hermanos que entendáis que yo os amo como pueblo que soy parte del pueblo que soy nacido en la Habana que lo único que no tengo de cubano es este acento que se me quitó en 40 años que pasé continuadamente fuera de allá pero que mi corazón es infinitamente cubano que me siento cubano que soy un patriota y que siento una inmensa responsabilidad por lo que me estáis diciendo os amo de verdad os amo con locura para mí para mí mi compromiso el compromiso que algunos sabéis que hice con mi hija en momentos muy duros lo tengo con cada uno de vosotros yo solamente os pido por favor que confiéis en mí 52 días 52 días vamos a ser felices y voy a perdonar hasta a los idiotas hasta los que se han dejado manipular a los que no voy a perdonar va a ser a los manipuladores pero no a los manipuladores porque me insulten sino porque están poniendo piedras en el camino de la libertad del pueblo cubano cuando una mamá tiene un niño enfermo con una enfermedad terminal el agente castrista encubierto que está poniendo en duda mi credibilidad está al mismo tiempo poniendo en riesgo la vida de ese niño enfermo eso es lo imperdonable abrazo fuerte ayudadme id a muerte conmigo estos 52 días no os voy a defraudar porque os amo no os voy a defraudar